Música 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 Boliviana que te está viendo por primera vez la comunidad boliviana participando en esta fiesta importante que es la Argentina Mira, gracias, es la segunda vez que te veo, la primera vez fue en la entrada de mayo Una entrada folclórica que hacen los bolivianos, la comunidad boliviana acá en Buenos Aires Ahora con esto que es la comunidad gay en Buenos Aires Y estamos también participando y haciendo todo lo que es Reivindicando todo lo que es los derechos y todo eso ¿Qué le puedo decir a la comunidad boliviana? Un saludo desde acá para que vean que todos los chicos también en Buenos Aires se reúnen Se organizan y vamos luchando por una sola causa Saquen los derechos y todo lo demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!